Soy un pobre marinero que ha encontrado al capital A su corte celestial, si quieres venir pues vente Aún te puedes enrolar, hace falta marinero para luchar en la mar Si quieres venir pues vente, aún te puedes enrolar Hace falta marinero para luchar en la mar Eres mi timón, eres mi guía, eres la luz que me ilumina cada día Eres mi timón, eres mi guía, eres la luz que me ilumina cada día Tú mi señor Navegué por muchos mares, sin brújula y sin timón Yo conocí yo a Jesucristo, y él me dio su salvación Yo navegué por muchos mares, sin brújula y sin timón Yo conocí yo a Jesucristo, y él me dio su salvación Si quieres venir pues vente, aún te puedes enrolar Hace falta marinero para luchar en la mar Si quieres venir pues vente, aún te puedes enrolar Hace falta marinero para luchar en la mar Eres mi timón, eres mi guía, eres la luz que me ilumina cada día Eres mi timón, eres mi guía, eres la luz que me ilumina cada día Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Gracias por ver el video.